El jefe nos dio indicaciones precisas de cómo llegar al lugar. Pero como no teníamos patrulla, nos fuimos en taxi. El chofer, muy amablemente, nos condujo hasta la dirección que el jefe nos dio. ¿Nos llevas? Ney, ya voy a entregar. Vas a entregar, pero... ¿Y cuál es? ¿Algo? ¡Vas! ¡Vuelvo por rato! ¡No otro recito! ¡No otro recito! ¡Por qué! ¡Chiste, sin preguntas! ¡Órale, vámonos! ¡Vale, dale! Es que no entiendo. ¿Quién me podrá estar mandando esas cartas tan misteriosas? Mira nada más. Te voy a... ¡Ay! Y luego te voy a... ¡Órale! Y para terminar te voy a... ¡Ay! ¡No manches! ¡No es posible! ¿Cómo ves? Pues la verdad, se antoja. Sí. No, no, no. Pero ese no es el punto. Tengo miedo. A ver, ¿le llamaste a la policía? Sí, claro que sí. Me dijeron que mandarían esos mejores elementos. Pues no los veo. Pues yo creo que ya no han de tardar, ¿eh? A ver, a ver, pedazos de idiotas. ¿Qué están haciendo? Yo creo que esta de conocer al jefe nos habló igualito. No se preocupe, señorita. Con nosotros estará segura. ¡Órale! 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 ¿Para qué somos buenos? Pues por lo visto para nada. Son unos idiotas. Yo creo que ya nos conocía de antes. A ver, no quiero perder mi tiempo. He recibido algunos anónimos. ¿Y quién se los mandó? Son anónimos, idiota. Eso ya me lo dijo, pero ¿quién se los manda? Por eso se llaman anónimos, señor. No tienen firma. Ah, pues... ¡Ah! Pues eso ya lo sabíamos. Lo que pasa es que solo estábamos comprobando que ustedes también lo supieran. Miren, muchachos. Tengo un día muy complicado y quiero que ustedes me cuiden. Sobre todo... de esos anónimos. Es que tengo miedo que ese loco intente algo. Cuídala mucho, por favor, y estén muy alerta. Ese loco puede aparecer en cualquier momento, ¿ok? Quiero que se mantengan muy cerca de mí. ¿Ah, sí? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tan cerca, babosos. Oye, Sherlyn, por cierto, tienes una cita con el productor de la película a las dos, ¿ok? ¿Y acá voy a ver a mi novio? Ah, las tres en punto. En punto, ¿eh? Por favor, manténganse a prudente distancia. Es que ya saben, no quiero que la gente vea que traigo personal de seguridad. No, no se preocupe, miren, nosotros somos muy discretos. Estén muy atentos. El autor de estos anónimos puede estar más cerca de lo que pensamos. Usted no se preocupe. Desde este momento está bajo nuestra protección. Tenemos un operativo alerta roja, clave cuatro. ¿Y eso qué quiere decir? Este, quiere decir que... Pareja, ¿qué quiere decir? No, pues, este, quiere decir que... A ver, permítame tantito. Quiere decir que... Quiere decir, alerta roja, clave cuatro, limpiar la oficina los sábados. Ay, 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 no, no les llega, ¿verdad? No les llega el agua al tinaco. A ver, ya vamos. Sí, sí, no se... Permíteme, permíteme tantito. R5-24. A ver, muchachos, con glamour, por favor. Con glamour, sí. Muchachos, guarden las pistolas. Me ponen muy nerviosa. Se quedan aquí en la puerta y, por favor, se los suplico, no hagan nada si no estoy en peligro. ¿Entendieron? Afirmativo. Sí, entendimos. Usted ni se ve enter que estuvimos aquí. ¿Cómo me veo? No, pues, muy bien. Mi guapa padrona. Me imagino que Ced es el famoso productor alemán. Tomas esta. Ya. ¿Sabe qué? Yo lo admiro muchísimo. Ya. He visto todas sus películas. Ya. Es más, la última, yo pienso que es un poema. Ya, ya, ya. Ya, siéntese, por favor, que no me gusta perder el tiempo. Siéntese. Gracias. Mire, este, quiero que usted sea la próxima protagonista de mi película. He seguido de cerca su trayectoria y creo que usted es la actriz adecuada. Muchísimas gracias, pero, pero, a ver, dígame, ¿de qué se trata la película? Es muy complicado explicárselo porque está basada en un texto anónimo. ¿Un anónimo? Y dígame, ¿usted lo tiene? Sí, yo tengo el anónimo. Se lo mando. Por favor, no lo tengo. Estoy muy interesado en un texto anónimo. Estoy muy interesado en este texto. Ya valió. Ya valió. Muchachos. A ver, muchachos, por favor Ya Ya suéldenlo, es un productor Está usted despedida A ver, a ver, bájale Todavía ni siquiera me contrata Firme el contrato, firme, firme Firme Eso Ya sué contratada No, ahora está usted despedida ¡Buerra de mi vista! Bueno, ¡buerra de su vista! Con permiso Son ustedes unos idiotas Oiga, mientras hablaba con el productor me dieron esto para usted Ay, es otro anónimo ¿Quién se lo dio? Ay, pues, ¿cómo voy a saber si fue un anónimo? Ay, perdón, disculpe Idiotas Son unos idiotas Ay, a ver, vamos a ver No me interrumpan, ¿ok? Te voy a hacer a... Y luego te voy a... Y te voy a poner... ¿Qué? ¿A poco se puede hacer esto? A ver Sí, pero no lo intentes, dan calambres por acá, sí Ya se me hizo tarde Y mi novio me debe estar esperando Por favor, se los suplico Ya no haga nada, solamente si viene algo sospechoso Se los suplico, par de imbéciles No, sí nos conoce, pareja Ya, caminando, caminando Con glamour A ver La pistola, sí, sí, sí Pásale, pásale ¡Gente! ¡Órale! Y se me acaban las verduras Mi vida Mi amorcito, corazón Estoy un poco molesta contigo ¿Por qué, preciosa? Porque tú no me escribes poemas A mis amigas, sus novios les escriben poemas ¿Y tú a mí no? Si quieres, te escribo una ahorita ¿Harías eso por mí? Claro Ay, por eso te quiero, bomboncito hermoso Mira Ahí está A ver Al abrir los ojos me acuerdo de ti por las mañanas Y se me enchina el cuero al pensar en tus lajañas Ay, mi amor, está hermoso ¿Te lo firmo o te lo dejo así, como anónimo? ¿Anónimo? Esa es, pareja ¿Cómo? Pero ¡Qué licencio! ¡Qué es mi novio! ¡Dios, no! ¡Suéltelo! ¡No! 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 ¡Unos brutos! ¡Unos brutos! ¡Ya no quiero saber nada de ustedes! ¡Y yo! ¡Tampoco quiero saber nada de ti! ¡Adiós! ¡Quítate! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Pero es que! ¡Ay! ¡Ay! ¡Idiotas! ¿Qué digo idiotas? Son unos pedazos de... ¡Idiotas! ¡Hicieron que mi novio me dejara! ¡Ah, pues! ¡Diga que le ayudamos! ¡Está mal de gancho! ¡No! ¡No sabéis! Oiga, mientras estaba con su novio, me dieron esto para usted. Es posible. ¡Otro anónimo! A ver. Ese está más grosero, mire. No, sí está más grosero. Esta letra se me hace conocida. A ver, pareja, su blog de notas. ¡Dáquese su blog de notas! A ver, movidito, movidito. A ver. ¿Y su letra? Sí, pero no es lo que parece. ¿Por qué me mandaba estos anónimos? ¿Usted cree que yo voy a poner mi nombre ahí? Estaría loco. ¡Quítate! ¡Son unos imbéciles! ¡Unos estúpidos! ¡Son unos pedazos de idiotas! ¿Usted es algo del jefe? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Su hija! Y me voy a quejar con él. ¡Me voy a quejar! ¡La mujer! El jefe nos felicitó ampliamente por proteger a su hija. ¡Qué pequeño es el mundo! El pareja enamorado le mandaba cartitas inocentes de amor a Sherlyn... ...sin saber que era la hija del jefe. ¡Te dije! ¡Te dije! ¡De cierto le pasaba a Sherlyn! ¡Hija! ¡Me responderían con su vida! ¡Pedazo de idiota! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡No que no! ¡Pedazo de idiota! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¡El glamour! Si el jefe dijo, me responderán con su vida, pero nunca pensé en esto. Sí, el jefe dijo con su vida, pero de muebles. Órale, pareja, y vamos al departamento que está en un décimo piso. Todavía nos falta todo esto. Este despiendo está como su hermana, pareja. ¿Cómo, pareja? Pues con las patas chuecas. Álselas, no pregunte. La hora pico, la hora pico.